Amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a revisar el canto de Marco Barrientos, Años Dei y para lo cual usamos los siguientes acordes, un Do Mayor, un Fa Mayor de momento únicamente esos dos acordes, ok? Vamos ahora con el rasgueo, vamos a utilizar esto hacia abajo, rasgueo hacia abajo, dos hacia arriba, hacia abajo otra vez dos hacia arriba y otro hacia abajo, repito, rasgueo hacia abajo, dos hacia arriba, hacia abajo, dos arriba y abajo, hay que repetirlo varias veces hasta que te salga, ok? entonces vamos ahora con un acorde de Do Mayor y al inicio en la primera estrofa vamos, prepara el Fa Mayor y seguimos, en su mayoría es utilizar el Do Mayor, seguimos ahí en Do Mayor y después en esta parte hay un pequeño cambio Aleluya 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 Santo Do Mayor Santo El Señor Dios Vamos al Sol Mayor Vamos al Sol Mayor Poderoso Poderoso Digno eres Tú Digno eres Tú Digno eres Tú Tú eres Santo 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 El Señor Dios Poderoso Sol Mayor Y vamos a Fa Y cerramos en Do Mayor Y obviamente esto se repite de nuevo ¿Verdad? we